Hace poco más de un lustro, llegó a Rodas el palmeireño Janier Vizcaíno, que en contradicción y arraigo en la práctica del hockey sobre césped, comenzó a introducir la disciplina en la localidad. El escenario para su práctica, las principales arterias de Rodas. Fruto de esos primeros pasos de Vizcaíno con el hockey de Rodas, es Alfredi López Rodríguez, en estos momentos, principal entrenador de este deporte en Rodas, que en este año tiene el mayor aporte a los equipos provinciales, a concursar en los Juegos Escolares. Diez atletas, ocho hembras y dos varones. Cifras sin precedentes en el territorio. Trabajar con ellos ahí en el terreno y enseñarles y encurcarles el amor por el deporte. Mayormente me ha costado más trabajar con las hembritas. Lo que comenzó como un sueño de introducir el deporte en la localidad, con mucho trabajo, amor y entrega de atletas y entrenadores, se ha ganado el espacio y el reconocimiento de las autoridades del gobierno y el INDER en la localidad. Que han asignado a este deporte un terreno para su práctica. De tal manera, se abre el camino del hockey en Rodas. Y si nos dieran un chance de ampliarlo un poquito más. ¿Para qué? Para las medidas oficiales, porque no las tiene todavía, es un poco más grande. El sentido de pertenencia por el hockey entre los practicantes y las autoridades del INDER y el gobierno en este territorio y los resultados alcanzados, viniendo abajo con pocos recursos, están entre los factores que hacen que el hockey esté entre los de preferencia para los de esta localidad soleña. Deportiva Primitivo González. Noti Sur.